En esta nueva edición de Tiro al Tacho, estamos acá la gente de pura vida cada día. Vamos a elegir al mejor representante que nos va a hacer, bueno, competir contra todos los programas de este canal de TV Pública Argentina. ¿Estás preparada vos? Eh, no. Soy malísima. Bueno, pero como... Con cualquier juego de pelota, debo decirlo, lo admito, lo reconozco, pero como tenemos los Juegos Olímpicos, aquí también en la TV Pública tenemos que jugar algo. Obvio. Y la fase clasificatoria empieza con la derrota de Ana Baiman. ¿Te permito arrancar? Adelante. Bueno, vamos a ver cómo gano yo todo. Y listo, terminemos con esta agonía. Horrible. Ana tira ahora, vamos 0 a 0. ¡No, no lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! Yo no te voy a festejar, Fernanda. ¡Yo no te voy a festejar! Nunca, nunca en mi vida, ni con una pelota de básquet. ¡Qué presión! ¡Me quiero matar! Vale. Queda fuera con ella que mato. ¡La c***! ¿No se tiró? Dale, una de changüí. Encima recondo, no odio. ¡Me quiero matar! No jajuda, no! No jajuda, no! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! Gracias.